durante la Segunda Guerra Mundial. Ya fuese para ocultar refugiados y evitar su captura, escapar de una prisión enemiga, proteger industrias del bombardeo aéreo u organizar la resistencia, los pasadizos secretos fueron parte esencial de la guerra, ayudando a mantener vivo el espíritu y la esperanza de las víctimas. De 1939 al 45, Europa sufrió la opresión nazi. La superioridad bélica de Hitler acobardó a muchas naciones. Los Países Bajos, nombre oficial de Holanda, fueron engañados por las falsas promesas del Tercer Reich. Alemania había prometido a los Países Bajos que rezaría su neutralidad, pero Hitler no tenía intención de hacerlo. La llamada Blitzkrieg era una nueva forma de guerra con la que la aviación y los tanques podían tomar un país en un ataque relámpago. El esfuerzo bélico fue tan grande que los Países Bajos cayeron en cinco días. Cuando los alemanes comenzaron a bombardear Rotterdam, causando un gran número de bajas civiles, el gobierno se vio obligado a tirar la toalla. Mientras el pueblo holandés rezaba por recuperar su país, se escondía bajo la superficie, donde la ciudadanía encontró su mayor poder. Antiguos pasadizos y complejos túneles demostraron ser un arma secreta extremadamente efectiva. Las inmensas cavernas subterráneas con túneles de interconexión formaban parte de los 300 kilómetros de pasadizos secretos que se extienden bajo la montaña de St. Petersburg, cerca de Maastricht, la ciudad más antigua de Holanda. Desde el siglo XIII, sus habitantes han cavado túneles en la montaña para extraer bloques de piedra destinados a la construcción de fortificaciones, casas e iglesias. Y a lo largo de la historia, las canteras subterráneas han servido de refugio en tiempos de guerra. Aquí se está a salvo. Siempre hay entre 10 y 30 metros de montaña por encima de uno, dependiendo de la forma de ésta. Aquí se está completamente seguro. Ni siquiera puede oírse lo que sucede en el exterior. En 1920, cuando cesaron las excavaciones, la montaña de St. Petersburg tenía tantas cuevas y túneles que era posible recorrer unos 3 kilómetros bajo tierra desde el lado de la montaña cercano a Maastricht hasta la frontera con Bélgica. Esta ruta se convirtió en el pasadizo secreto ideal para los combatientes holandeses y belgas de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. La resistencia holandesa se encargaba de llevar a los refugiados, a los pilotos aliados derribados, a los judíos y a muchos otros a través de la montaña. Al otro lado, las famosas brigadas blancas, la resistencia belga, intentaba llevarlos hasta Francia o España. Si alcanzaban España, había muchas probabilidades de que fuesen recluidos o incluso trasladados a Gran Bretaña. A los alemanes siempre se les dijo que no debían entrar en las cuevas, ya que se perderían y no serían capaces de encontrar la salida, así que temían hacerlo sin guía. Quienes guiaban a las patrullas alemanas por las cuevas eran miembros de la resistencia holandesa. Su perfecto conocimiento de los más de 300 kilómetros de pasadizos secretos les permitía mover a los alemanes en círculos durante horas, en ocasiones a pocos metros de quienes huían. Los pasadizos eran utilizados principalmente para el transporte de refugiados, no para esconderlos durante mucho tiempo. El problema de las cuevas es el clima. Hay una temperatura constante de 10 grados centígrados y mucha humedad. Uno no puede sobrevivir en esas condiciones demasiado tiempo. Principalmente eran una vía de escape. La oportunidad del momento era primordial para aquellos que trataban de escapar. A menudo era preciso esperar toda una semana al momento oportuno. Pero la historia del pueblo volvía a facilitar un nuevo refugio secreto. Todas las casas de Maastricht tienen sótanos porque durante la Edad Media la forma de almacenar cosas era en subterráneos. Cada 5 o 10 años estallaba una guerra y si uno no quería perder sus bienes tenía que ocultarlos bajo tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial escondimos a gente. Esta bodega de 100 años de antigüedad fue un importante escondite para pilotos aliados derribados ingeniosamente ocultados en los gigantescos toneles de vino. El piloto era acogido hasta que se le unían unos cuantos. Entonces llegaba un guía y se los llevaba. Se pasaba a través de los sótanos de las casas así podían moverse muchos kilómetros bajo tierra sin ser vistos. Al alcanzar los sótanos más cercanos a los límites de la ciudad los pilotos eran conducidos a través del bosque hasta una de las tres entradas ocultas de las cuevas. Hubo muchos norteamericanos que atravesaron estas cuevas. Se pueden ver muchas firmas de los pilotos y varias siluetas de soldados. También hay un dibujo del presidente Roosevelt hecho por el soldado norteamericano Thomas Hood. Unos 24 años después de la guerra regresó con su esposa y su hija y añadió una frase a este dibujo. Sin embargo no todos lograron atravesar los pasadizos secretos de Maastricht. Mucha gente fue detenida por los alemanes. Para la resistencia aquello solía ser fatal. Acababan en campos de concentración o fusilados. También algunos pilotos fueron ejecutados pero si podían demostrar quiénes eran tenían suerte y se convertían en prisioneros de guerra. Debido a su debilidad estructural ahora está prohibido el acceso al pasadizo de la montaña de San Pietersberg. Pero cada año miles de personas acuden a las cuevas para rendir homenaje al espíritu heroico y valiente de aquellos que crearon un paso seguro para que otros escaparan de la furia nazi. Los holandeses solo utilizaron los pasadizos secretos de antiguas canteras. En grandes ciudades como Ámsterdam muchos judíos necesitaban esconderse y muchas personas no judías arriesgaron sus vidas por ayudarles. Para evitar ser deportados se escondían donde les fuera posible en sótanos áticos incluso en tablas bajo el suelo. El más famoso de estos escondites secretos es el que durante dos años escondió a Anna Frank de 13 años y otras siete personas más miembros de su familia y amigos. Las SS han entregado una citación a mi hermana Margot. Mamá ha ido a casa de los Van Damme para ver si podemos habitar desde mañana nuestro escondite. Los Van Damme se ocultarán allí con nosotros. Seremos siete. El escondite secreto se encontraba en un edificio del siglo XVII. La parte frontal del edificio servía como fachada de una tienda que conectaba con unas habitaciones en la parte trasera. En la parte delantera se encontraba el negocio de Otto Frank. Cuando los alemanes prohibieron a los judíos poseer negocios el señor Frank sabiamente traspasó su propiedad a sus antiguos amigos y empleados no judíos. Con el tiempo el apartamento de tres plantas de la parte trasera fue secretamente remodelado para crear un espacio para los nuevos dueños y un escondite secreto donde las familias Frank y Van Damme se encerraron el 8 de julio de 1942. La entrada de nuestro escondite está bien oculta. El señor Crowler pensó que sería mejor poner una estantería de libros pero por supuesto debía ser móvil para que pudiera abrirse como una puerta. nadie podría imaginar que hubiese tantas habitaciones tras ella. Desde la izquierda un pequeño pasillo conduce a un cuarto que se convertiría en el salón dormitorio de la familia Frank. La puerta de al lado da a mi estudio dormitorio. Tras él hay un pequeño cuarto con un lavabo y un váter. Subiendo las escaleras uno se sorprendía de que hubiese una habitación tan grande y luminosa en una casa tan vieja del canal. Ahora es la cocina y el dormitorio del matrimonio Van Damme. Al lado están la sala de estar, el comedor y el estudio. Un pequeño cuarto corredor será la habitación de Peter Van Damme sobre la que hay un ático. Ya ves, te acabo de mostrar todo nuestro anexo secreto. La comida de todo el mes era almacenada en el ático y crearon un código secreto para contactar con sus protectores. Durante el día las ventanas del anexo estaban cubiertas por cortinas pero por la noche eran cuidadosamente tapadas para evitar ser descubiertos. Entonces, sin previo aviso, en agosto de 1944 ocurrió el desastre. La Gestapo descubrió su escondite y asaltó el anexo secreto. El castigo fue inmediato. Ambas familias fueron separadas y enviadas a campos de concentración. Ana murió dos semanas antes de que acabase la guerra. De los siete ocupantes del anexo secreto sólo Otto Frank sobrevivió. Sus protectores Johannes Kleiman y Victor Kugler también fueron detenidos y enviados a los campos de concentración. Pero aún conociendo el duro castigo para quienes ocultaban a judíos como los infligidos a los protectores de los Frank la resistencia holandesa no estaba dispuesta a detenerse. Recuerdo que cuando mi padre fue advertido por sus amigos de que no tuviera tantos judíos en casa o terminaría en prisión él les contestó será un honor dar mi vida por el antiguo pueblo de Dios. Durante tres generaciones la familia Ten Boom regentó una relojería en Harlem Holanda. Indignados por el hecho de que se le diera la espalda a los necesitados no dudaron en convertir parte de su casa en refugio secreto para los judíos que huían. Fue un arquitecto famoso quien hizo estos escondites y esa fue su contribución al trabajo clandestino. Nunca olvidaré cuando vino y recorrió toda la casa para ver dónde era posible construir el refugio y como era la habitación más alta de la casa escogió la mía. La pared se hizo de ladrillo y ese era el secreto del escondite. Cuando la golpeaban para ver si era hueca sonaba sólida así que no lo encontraron. Era en este lugar y había que arrastrarse hasta la entrada del escondite. Cuando había gente dentro podían cerrar la parte trasera del armario de forma que no se veía que había una abertura. Una vez construido su pequeño pasadizo secreto los Ten Boom corrieron a bode que estaban preparados para recibir visitas. Algunos se quedaban un día otros una semana o más mientras esperaban su oportunidad para escapar. Durante dos años memorables el señor nos permitió ayudar a cientos de personas a escapar de los campos de la muerte nazis. Hasta el 28 de febrero de 1944. El simpatizante nazi Jan Vogel haciéndose pasar por un hombre que necesitaba ayuda para su esposa judía traicionó a la familia Ten Boom. Poco antes de que la temida Gestapo empezara un registro brutal del establecimiento cuatro judíos y dos miembros de la resistencia holandesa apenas tuvieron tiempo de esconderse en el pasadizo secreto. Tras seis horas de registro los miembros de las SS se vieron obligados a reconocer la derrota pero no se fueron de manos vacías arrestaron a toda la familia Ten Boom. A menudo hablábamos de las posibles consecuencias de nuestros actos pero no pensábamos que fueran tan terribles. Diez días después mi padre murió en prisión y Betsy y yo nos encontramos camino de Alemania. El señor Ten Boom había dicho será todo un honor dar mi vida por el antiguo pueblo de Dios y murió con honor. Durante tres días de terror después de que la familia Ten Boom fuese arrestada los seis refugiados permanecieron escondidos en su pasadizo secreto. Finalmente con el terreno despejado un compañero de la resistencia holandesa los condujo a un lugar seguro. A menudo durante la guerra el pueblo judío tuvo que confiar en su propia suerte y astucia para escapar de los nazis. Cuando las tropas alemanas entraron en Roma en septiembre de 1943 la detención de los judíos parecía inminente. Desde la edad media habían vivido en el mismo barrio de la ciudad conocido como la Judería. La mañana del 16 de octubre de 1943 los nazis llevaron a cabo el primero de sus muchos asaltos al barrio judío. Llegaron a las cinco de la madrugada con ametralladoras tiraron las puertas asustando a los niños se llevaron a todo el mundo conocían todos los nombres. Rosa Efrati y su familia eludieron a sus captores nazis escondiéndose en un pasadizo secreto de dos mil años de antigüedad bajo su casa. La Judería está justo sobre el corazón de la Roma antigua y la densidad arqueológica del suelo es extremadamente alta. Casi todos los edificios del barrio tienen bodegas o sótanos que conectan directamente con restos antiguos. Bajo una trampilla del sótano de los Efrati hay una escalera que lleva directamente a la antigua Roma. Aquí a nueve metros bajo el suelo están los restos del templo de Juno donde se refugió la familia Efrati. El templo de Juno Regina que es la base del edificio de la señora Rosa es muy antiguo y data del siglo dos antes de Cristo. Solo unos pocos conocían la existencia de estos pasajes secretos bajo las casas mientras en la superficie la gestapo patrullaba la zona. Aún puedo oír el sonido de sus botas por el suelo. Podíamos reconocer sus botas. En estos pasadizos la familia Efrati encontró un refugio temporal. Sin embargo no duró demasiado tras la aparición de una nueva figura histórica Celeste di Porto una mujer judía joven conocida como la estrella por su belleza deslumbrante que se convirtió en espía y traicionó a centenares de judíos. Por culpa de esta mujer y su traición los miembros de la familia Efrati junto con muchos otros fueron atrapados y deportados. Rosa sobrevivió por pura casualidad. Mientras capturaban a su familia estaba fuera de la judería buscando comida. Durante los siguientes ocho meses desapareció en la Roma subterránea. Hay un número enorme de pasadizos secretos bajo Roma. El número de pasillos corredores vestíbulos y cámaras es sorprendente. En algunos puntos el nivel de la calle está a unos 18 metros por encima del que tenía la antigua Roma. Estos cientos de pasadizos secretos túneles que van de un punto a otro es la forma en que se desplazaban los judíos como si fuesen ratones evitando a la Gestapo los nazis y los fascistas durante más de un año hasta que Roma fue liberada. Tras la liberación y la entrada de los norteamericanos muchos judíos seguían sospechando y no creían que los alemanes se hubieran ido verdaderamente. Muchos permanecieron en los pasadizos secretos en vez de salir. Con el tiempo sin embargo salieron a una Roma nueva llena de colores y sonidos. Suiza es el país más montañoso de Europa Occidental. Situado en la zona central tiene fronteras con Francia Alemania e Italia. A simple vista los picos de más de 4.000 metros y los pasos alpinos parecen impenetrables. Sin embargo una serie de túneles fortificados y pasadizos secretos sirvieron como columna vertebral de la defensa suiza durante más de 200 años. Hablamos de áreas independientes no de un largo frente sino toda una serie de fortificaciones y baluartes lugares escapados en las montañas donde las tropas podían vivir durante largas temporadas. A mediados de los años 30 a medida que la amenaza invasora de Hitler se hacía más fuerte los suizos se dieron cuenta de que su posición central podría proveer a las tropas nazis el atajo que necesitaban para su avance. En 1934 los líderes suizos ordenaron al ejército comenzar un esfuerzo para modernizar ampliar y llenar de suministros los fuertes y pasadizos secretos. Los miembros de las fuerzas armadas dejaron a sus familias para acudir a estas áreas fortificadas sin contarle nada a nadie. No tenían permiso para decir a dónde iban o dónde se encontraban estas instalaciones y lugares subterráneos. Ni siquiera podían mencionarlos. Era información altamente secreta. Pero había espías alemanes por todas partes incluida Suiza. Averiguaron todo lo que pudieron sobre los suizos sobre su ejército y sus fortificaciones trazaron mapas e hicieron estudios. A veces creo que el espionaje alemán favoreció a Suiza porque ésta se preparó contra los nazis y la guerra mejor que cualquier otro país europeo. y los alemanes veían lo que hacíamos para frenar un ataque o al menos que les costase caro intentar entrar en el país. Todos los hombres fueron adiestrados para manejar armas y preparados para defender los fuertes relativamente pequeños estratégicamente situados ocultos a lo largo de la frontera. Ingeniosamente los suizos utilizaron el entorno natural como unos escenarios al estilo de Hollywood para ocultar a la mortífera fuerza de ataque. Lo que parecía un simple búnker era en realidad una fortaleza subterránea. Construida a muchos metros bajo tierra y reforzada con acero y cemento un solo fuerte solía extenderse casi un kilómetro. Las ametralladoras formaban la primera línea de defensa cerca de las fronteras. Grandes cañones con más de 10 kilómetros de alcance estaban emplazados en los valles al pie de los Alpes. Había cañones que subían a la superficie, disparaban y volvían a ocultarse bajo tierra y debajo se encontraban las alas y los almacenes de munición donde se cargaban los cañones. Los pasadizos se extendían en todas las direcciones hasta unos 45 metros de profundidad proporcionando a los soldados que se encontraban en su interior una resistente armadura. Cada fuerte estaba diseñado para frenar el avance del enemigo mientras eran preparados y equipados los más grandes situados a más altura en los Alpes. El resto de Europa no estaba bien preparada para la guerra pero Suiza sí. Si en algún momento se producía una invasión nazi los suizos tenían previsto volar el túnel de San Gotardo de 17 kilómetros de longitud que atraviesa los Alpes y conecta a Suiza con Italia. Así cortaban de raíz uno de los principales motivos por los que Alemania querría invadirlos. Los nazis pretendían enviar a sus tropas por ferrocarril vía Suiza hasta Italia pero ellos no lo permitirían de ningún modo. Eliminar este acceso de montaña principal forzaría a Hitler a invadir las llanuras de las fronteras suizas del sur. Pero estas tropas fronterizas estaban en constante estado de alerta. Con suficiente munición para frenar al enemigo solo durante 10 días las tropas suizas sabían que los fortines secretos de la frontera solo detendrían momentáneamente a los invasores. Las tropas de la frontera lucharían hasta la muerte. Básicamente era una cuestión de aguantar el tiempo suficiente para que el grueso del ejército suizo pudiera concentrarse en los Alpes. Esa era la zona más fortificada. Contaba con provisiones, la aviación alemana no era efectiva allí y resultaba inaccesible a los tanques. Si se desataba la guerra en las tierras bajas los suizos tenían un plan para desplazar rápidamente a las tropas y a los civiles a los nevados Alpes y los enormes refugios que habían preparado dentro de las montañas. Estas formidables fortalezas alpinas fueron excavadas en las montañas a ambos lados de los valles. Los pasadizos secretos ocultaban los gigantescos cañones que esperaban la llegada de los confiados alemanes. Los elevadores transportaban hombres y provisiones hasta el mismo corazón de las montañas. ocultas en múltiples niveles había cómodas habitaciones generadores eléctricos combustible filtros de aire por si se producían ataques con gas hospitales con quirófanos cocinas adecuadamente equipadas incluso con porcelana china y provisiones para más de seis meses. Si fuese necesario había espacio para miles de personas tras las pesadas puertas de metal y hormigón. Todos los métodos de la guerra relámpago que habían usado en otros lugares no funcionarían aquí y si trataban de enviar a toda la infantería habría un tirador suizo apostado detrás de cada roca oculto en cada hendidura allá donde fueran. Atacar Suiza les costaría tantas pérdidas que no les merecería la pena. Por si acaso toda fábrica importante todo puente y todo túnel estaba preparado para ser volado desde 1938. Los suizos harían que no valiese la pena conquistar el país esa fue su estrategia de disuasión y funcionó. Los suizos contaban con sus pasadizos secretos y sus preparados francotiradores para impedir la invasión nazi. A pesar del adajo que hubiera supuesto Suiza Hitler hizo caso a sus espías que le informaron de que las montañas suizas estaban llenas de pasadizos secretos e infestadas de francotiradores preparados para defenderlas hasta la muerte. Casi 300.000 kilómetros cuadrados de pasadizos secretos se extienden a unos 30 metros bajo el suelo. Aunque ahora están vacías estas enormes y elaboradas catacumbas fueron consideradas como la defensa perfecta contra el plan alemán de destruir las fábricas inglesas. En 1940 Inglaterra soportaba el duro embate de la Lutbace alemana. Los constantes bombardeos sobre Gran Bretaña eran brutales. Hitler intentaba minar la moral del pueblo británico preparando el terreno para la invasión de sus tropas. Lo único que frenaba a Hitler era la tenaz fuerza aérea británica y sus aviones Spitfire. Mientras la industria británica pudiese construir aviones y motores más rápido de lo que los destruía los alemanes estos perderían ventaja. Pero la inteligencia alemana informaba a los pilotos de la posición exacta de las fábricas de aviones. Lord Biberbrock era el ministro de producción de aviones y presionó a Churchill para que autorizara la construcción de una serie de fábricas subterráneas. Toda la industria aeronáutica sería trasladada bajo tierra lo más rápidamente posible para protegerla de los bombardeos. El gobierno británico decidió que la ciudad de Corchan sería el sitio perfecto para su mayor fábrica secreta de aviones. Corchan era conocida por contar con una de las canteras de piedra más profundas del país. En abril de 1941 comenzaron los trabajos de los pasadizos secretos industriales cavando nuevas entradas lo bastante grandes para introducir la enorme maquinaria aeronáutica. Durante la segunda guerra mundial la cantera Spring fue la mayor fábrica subterránea del mundo casi 200.000 kilómetros cuadrados de espacio y un túnel de acceso de unos 800 metros de longitud. Aunque las condiciones subterráneas eran sumamente desagradables el gobierno trató de hacerlas seguras para sus 20.000 empleados. Uno de los mayores temores al comienzo de la guerra era que se produjera un ataque con gas. Los alemanes habían utilizado con éxito el gas venenoso en la primera guerra mundial. Creo que hay unos 12 ventiladores enormes que hacen circular el aire y para evitar el envenenamiento por gas se construyeron estas enormes válvulas de mariposa en los pasillos de ventilación que se cerraban automáticamente si se detectaba gas venenoso. Para mantener en secreto el enorme proyecto de construcción las entradas y los pozos de ventilación fueron camuflados entre los árboles de Corchan pero incluso más crucial que el secreto era la rapidez. Aceptaron desde un principio que aunque lo pretendieran probablemente no sería un secreto. Cuando el primer motor de avión salió de la fábrica de la cantera Spring en 1943 la aviación británica había logrado alejar a los bombarderos alemanes de la costa. El proyecto llevó demasiado tiempo y mucho dinero. El coste de la infraestructura fue de 20 millones de libras. La maquinaria y herramientas costaron otros 20 millones de libras y probablemente eso mismo sumaron los salarios de los trabajadores durante cuatro años. Hoy equivaldría a un billón y medio de libras. No era dinero lo que necesitaban los alemanes para construir la nueva y terrible arma que probaron en 1944. Los cohetes V1 cargados de potentes explosivos comenzaron a caer sobre Londres durante junio de 1944. Murieron más de 5.000 personas inocentes y otras 35.000 resultaron heridas. Pero los ataques que comenzaron durante la primavera no cesaron. En vez de ello se intensificaron con los cohetes V2, el primer misil balístico supersónico de alcance medio. Podía ser lanzado desde Alemania y alcanzar un blanco en Londres tan rápidamente que los ingleses ni siquiera lo oirían llegar. Cansada y con escasas fuerzas, la aviación británica atacó las fábricas de cohetes en Alemania. Hitler respondió trasladándolas a los pasadizos subterráneos de una ciudad llamada Nordhausen a un lugar llamado Mittelbau Dora. Los horrores que ocurrieron aquí nunca serán olvidados. A diferencia de los británicos que intentaron mantener a salvo a sus trabajadores, en Mittelbau Dora se utilizó la inagotable y prescindible mano de obra esclava. La intención de los alemanes era hacerlos trabajar hasta la muerte. Sin embargo, los judíos no eran enviados aquí, sino los prisioneros de todas partes de Europa y muchos alemanes indeseables. Eran clasificados por categorías con gran eficiencia. Los prisioneros políticos, los criminales, los homosexuales, los cristianos devotos y aquellos denominados simplemente antisociales. Más de 60.000 hombres y unas cuantas mujeres fueron obligados a cavar dos enormes túneles paralelos de unos 27 metros de ancho y un kilómetro y medio de largo cada uno. Entre los dos túneles principales había 48 más pequeños de conexión. Teníamos que entrar en los túneles para taladrar los agujeros donde se colocaban los explosivos y teníamos que quedarnos allí y refugiarnos detrás de las rocas cuando los explosivos eran detonados. No podíamos salir del túnel porque no nos dejaban. Después de la explosión apenas podíamos ver por el polvo y muchos morían por la voladura. Vertíamos cemento armado y si los prisioneros no podían salir a tiempo echábamos el cemento sobre ellos aún yacen ahí dentro. Las entradas de las fábricas eran camufladas ocultando al mundo el infierno que se desataba allí dentro. Al menos 100 prisioneros morían cada día. Sus cuerpos solían ser apilados en oscuros rincones de los pasadizos secretos. Cuando terminaron las excavaciones los prisioneros fueron obligados a ensamblar los precisos mecanismos de los cohetes V2. Yo sobreviví porque accidentalmente me coloqué en la fila de los obreros cualificados a pesar de no tener formación. En la cadena de montaje me puse al lado de un prisionero de guerra soviético que hizo mi trabajo y el suyo si no ahora estaría muerto. Cualquier prisionero sospechoso de sabotaje o simplemente de pereza era colgado inmediatamente. Algunos días hasta 50 prisioneros eran colgados de elevadores sobre las cabezas de sus horrorizados compañeros de trabajo. El secreto infierno subterráneo de Dora duró solo un año durante el que murieron casi 20.000 obreros esclavos. El 11 de abril de 1945 la 104 División de Infantería del Ejército Norteamericano encontró los pasadizos secretos de Mittelbau Dora. Los trágicos hechos que descubrieron añadieron otro capítulo al interminable libro de la crueldad del hombre contra el hombre. Uno de los pasadizos secretos más conocidos de la Segunda Guerra Mundial no fue creado en el escenario de la guerra ni en tierras ocupadas sino en suelo norteamericano mejor dicho bajo él. Cerca de Phoenix Arizona se encuentra Pápago Park uno de los 500 campos de prisionero de guerras alemanes construidos en Estados Unidos. Desde 1941 hasta el final de la guerra más de 500.000 alemanes fueron trasladados a Estados Unidos y obligados a hacer trabajos forzados. Alojados en cuartos limpios bien alimentados y remunerados por su trabajo estos prisioneros de guerra eran sin duda algunos de los más afortunados pero muchos sentían que su deber era escapar. Durante la segunda guerra mundial en Norteamérica hubo muchos prisioneros alemanes que escaparon de hecho hubo otras fugas por túneles como sucedió en Trinidad Colorado pero esta de Pápago en diciembre de 1944 tiene la distinción de ser la mayor huida en masa en Norteamérica durante la guerra. Aunque este pasadizo secreto fue excavado en tierra los alemanes que lo hicieron eran hombres de mar. El Pápago era un campo de prisioneros de guerra exclusivamente para marinos eran tripulantes de submarinos alemanes y marinos mercantes capturados en el norte de África. Enviados a Estados Unidos a bordo de cargueros los prisioneros de guerra eran trasladados en tren hasta Arizona. En el campo había cinco recintos que albergaban a más de 400 cautivos. En el recinto 1A se encontraban los hombres más problemáticos. Era gente que había escapado en múltiples ocasiones no sólo de Pápago sino también de otros campos de donde eran trasladados. Colocar a todos los fugitivos habituales en un mismo recinto no parecía arriesgado. Pápago estaba en medio del desierto de Arizona y como los prisioneros no tenían ningún sitio al que huir los norteamericanos estaban convencidos de que era seguro. No había guardias a pie entre los recintos toda la vigilancia se hacía desde las torres. Los norteamericanos no temían que los alemanes intentaran cavar un túnel para huir ya que el campo está construido sobre caliche o granito descompuesto un material muy duro. Los norteamericanos menospreciaron la determinación de los prisioneros que querían salir de allí a cualquier precio. Los alemanes escogieron deliberadamente un punto ciego entre dos edificios. Ocultos de las torres vigía los prisioneros comenzaron a excavar su pasadizo secreto cerca de una caja de carbón que utilizaban para cubrir la entrada del túnel cuando no trabajaban en él. Profundizando casi cinco metros el túnel fue diseñado para ascender en el borde de un canal a unos 55 metros de distancia. Desde el canal tenían la intención de caminar a través del árido desierto unos 270 kilómetros hasta México. Muchos de los antiguos prisioneros me han contado que se trató de una travesura que en realidad sabían que no podrían salir de Estados Unidos. Ya fuera por aburrimiento o patriotismo los prisioneros alemanes se tomaron su huida muy en serio. Durante cuatro meses trabajaron por turnos día y noche ocultando la entrada del túnel. Cavaban con lo que pudieran encontrar cucharas, cuchillos, navajas, martillos, cualquier cosa con la que poder excavar la tierra. La cargaban en este pequeño vagón y la tiraban fuera. Hicieron huertos en su recinto con la tierra que habían extraído del túnel. Una de las áreas donde los alemanes escondían la mayor parte de la tierra excavada era en el campo de Faussball. Pidieron permiso al comandante del campo para construirlo. Era una versión alemana del voleibol. Utilizaron gran cantidad de esta tierra para enrasar el campo. En la noche del 23 de diciembre de 1944 23 prisioneros alemanes del recinto adyacente celebraron una ruidosa fiesta de Navidad. Mientras los guardias se centraban en el alboroto 25 marinos desaparecieron bajo tierra escapando al desierto de Arizona. De hecho el túnel estaba tan bien escondido que no fue descubierto hasta 24 horas después de que se conociera la huida. Larry Jorgensen fue el guardia que encontró el pasadizo secreto. Miré hacia el suelo y vi una esquina de madera blanca muy clara y pensé que algo no encajaba. La levantamos y pudimos ver el túnel no sé por qué pero me ofrecí voluntario para entrar y ver a dónde llegaba. Tenía solo medio metro de ancho y casi uno de alto por lo que había que gatear por todo el recorrido. Enseguida vi un haz de luz al final del túnel era la salida y fui subiendo poco a poco. Entre tanto los prisioneros fugados que se dirigían al sur a la frontera de México ya estaban siendo recogidos por la policía militar. Sin embargo el capitán del submarino Jürgen Battenberg y dos de sus hombres Koser y Kramer lograron evitar su captura durante 34 días en su propio pasadizo secreto. Aquí fue donde Kramer divisó esta cueva que en realidad no es más que una grieta. Entonces establecieron allí su escondite y Battenberg dijo que podrían vivir como los indios. Al final todos volvieron a ser encerrados pero Battenberg Koser y Kramer permanecieron el máximo tiempo fugados aquí en esta cueva. Alemania también encerró a sus prisioneros de guerra más problemáticos en un lugar. Aquí en el castillo de Koldit situado en el corazón de Alemania cerca de la ciudad de Dresde. Construido en el 1040 el castillo de Koldit fue convertido en campo de prisioneros de guerra por Hitler. El oficial alemán nos dijo sabemos que ustedes siempre intentarán escapar así que los vamos a mandar a un campamento para niños malos y así llegué a Koldit. El castillo estaba considerado a prueba de fugas. Las paredes de piedra tenían un metro de espesor. El patio de los prisioneros estaba rodeado por muros de casi 10 metros de altura y cualquiera que lograra escalarlos se enfrentaría a una caída de 35 metros justo sobre las ametralladoras alemanas. Pero nada de esto frenó a franceses británicos polacos holandeses y belgas de intentar crear su propio pasadizo secreto al exterior. Aprovecharon todas las debilidades de la fortaleza. Los alemanes tenían aquella frase exasperante que soltaban cuando capturaban a alguien y uno pensaba que estaban siendo amables para usted la guerra ha terminado pero aquello no sucedía y lo único que podíamos hacer y que debíamos hacer era escapar. De las docenas de intentos de fuga de Koldit quizá la más ambiciosa fue la de los franceses. Entre los prisioneros circulaba la historia de que una cripta situada bajo la capilla podría servir de vía de escape pero los guardias alemanes acudían a ella demasiado a menudo así que Bernard Casamayú decidió que el pasadizo secreto francés debería comenzar en la torre del reloj cerca de la capilla forzando la entrada al tercer piso de la torre construyeron una serie de trampillas para acceder a la planta baja toda la tierra extraída tenía que ser transportada a la parte superior de la torre para esconderla pienso que estábamos locos por intentar algo así al llegar a la capilla Casamayú y sus compatriotas cavaron más de tres metros pero no había cripta solo un hueco lleno de vigas de roble de unos 80 centímetros de grosor tardaron una semana en cerrar las vigas para descubrir los gruesos muros del castillo las paredes eran muy profundas pero logramos pasar por debajo bajo los cimientos los franceses cavaron un túnel hacia la libertad estaban a solo un metro del otro lado y a ocho meses desde que comenzaron el trabajo cuando los alemanes descubrieron el túnel e inmediatamente lo sellaron los casi 44 metros fueron cegados para siempre una lástima unos cuantos oficiales británicos dieron con uno de los más ingeniosos usos de un pasadizo secreto jamás ideados se convirtieron en fantasmas estos hombres cavaron pasadizos secretos en el suelo del castillo y se escondieron allí ya que los guardias alemanes no podían encontrarlos asumieron que se habían fugado pero en realidad ayudaban a otros a escapar no se me ocurre quien pudo inventar el nombre fantasma pero define muy bien lo que éramos fantasmas estábamos allí pero no estábamos presentes no queríamos ser vistos por los alemanes pero otra gente sí podía vernos los fantasmas sólo fingían escapar para ocupar el lugar de quienes realmente lo hacían cuando Chris Davis Schofield escapó de Kolditz en un contenedor de basura Jack Best ocupó su lugar él salió de su escondite y vivía una vida normal dormía en mi cama comía en mi mesa y lo contaban por mí ocupábamos sus lugares bien disfrazados durante la formación y luego volvíamos rápidamente a los escondites cogíamos botellas para hacer en ellas nuestras necesidades allí abajo lo que hicieron fue un gran sacrificio y algo realmente noble porque no tenían comodidades no podían escribir a sus familias y éstas no sabían dónde se encontraban si habían desaparecido o si habían muerto fue muy noble por su parte convertirse en fantasmas la fuga de Chris Davis Schofield pasó desapercibida hasta que fue capturado por la policía después de haber caminado hasta Viena de los más de 400 hombres que escaparon de Kolditz sólo 30 llegaron a casa sin embargo los hombres como Chris y los fantasmas tuvieron éxito en su verdadero propósito utilizaron los pasadizos secretos para asustar a sus captores alemanes cogiendo a los guardias desprevenidos durante los años oscuros de la brutal ocupación alemana en la segunda guerra mundial los pasadizos secretos no sólo fueron importantes refugios y vías de escape sino que para todos aquellos atrapados en la tormenta nazi se convirtieron en la única esperanza por mantener viva la libertad